...podríamos decir, o situaciones de inseguridad para la zona rural, ¿no? Claro, exactamente. Por eso nos llegaba esta noticia de cuestiones que habían ocurrido allí en Sauceviejo y nos pusimos en contacto con Tomás Pérez, productor agropecuario. Tomi, gracias por atendernos. Bienvenido aquí a Aire de Santa Fe para contarnos la situación que te pasó a vos particularmente y sabemos que hay algunos otros hechos similares en las zonas. ¿Qué nos podés contar de lo que termina pasando? ¿Qué tal, Juanchi? Buen día. También buen día al equipo y gracias por recibirme y hacerme esta nota. Un placer. Bueno, la verdad que hoy estamos muy tristes. Ya venimos teniendo varios eventos parecidos a esto, en el cual ingresan al campo. En el caso de un contexto, soy parte de una familia, nos dedicamos a la ganadería, somos pequeños productores de la zona y hace tiempo que vivimos diferentes entraderas al campo. Particularmente en este caso fueron cuatro animales. ¿Cuatro? Para que te des cuatro animales, de los cuales han dejado incluso una gran cantidad de parte del animal en el campo, ¿no? No sabiendo de que una vaca es comida. Entonces entrar y matar a un animal para llevarte solamente una parte y dejar tirada la otra parte, el daño que le producís al productor, estamos hablando de servicios, comida. No es hambre, es daño. Y eso también es muy preocupante. ¿Esto, Tommy, ya les ha pasado en otras oportunidades? En otras ocasiones ha pasado. Y no solamente nos ha pasado a nosotros, sino que también a vecinos productores, también de la zona. Y no sabemos más qué hacer. Hacemos denuncias a las autoridades locales. Hoy en día tenemos municipalidad, Antera Comuna. Hacemos denuncias a los Pumas, a la policía, pero nunca obtenemos una solución. Nos piden un montón de papeles, vienen al campo a dar una vuelta y sigue pasando esto. Entonces ya no sabemos más qué hacer. Por eso hemos decidido también a ver cómo podríamos comunicarnos a los medios y poner esta situación un poco a conocimiento de todo. Tomás, ¿en qué zona de Sauceviejo está el campo? Bien enfrente del pueblo de Sauceviejo. Estamos ubicados en el kilómetro 456 de la Ruta 11. Es conocido por la fábrica de dulce de leche que está enfrente. Claro, claro. Es un lugar con mucho movimiento habitualmente, Tommy, ¿no? Es un lugar con bastante movimiento, te diría. No es tan alejado del pueblo. No, no, por supuesto que no. Está bien en las inmediatezas del pueblo, tiene acceso por unos caminos que están en muy buenas condiciones. Está todo dado como para que ese tipo de cuestiones no sucedan, pero bueno, suceden. Estamos viendo algunas imágenes, Cata, que obviamente pusimos, lo hemos bugeado por cuestiones muy sensibles, pero eso que queda ahí, básicamente, eso no se puede utilizar para absolutamente nada, Tommy, ¿no? Uno por ahí desde la ignorancia dice, bueno, ¿esto qué es lo que pasa? Es vandalismo, es maldad más que nada, ¿no? Sí, sí, maldad más que hambre. Para que te des una idea de las fotos esas que les pasé, en ese caso se ven cuatro animales. Uno de los animales es un toro reproductor. Es un toro que se utiliza para mantener un nivel de genética dentro del campo. Es una carne dura, una carne dura, madra. El toro no sirve para comer, generalmente, pero han matado a un toro. ¿Por qué? Porque es un animal lento. Los otros animales son vaquillas peñadas. Esas panzas grandes que ven ahí tienen un ternero adentro. Ay, no te puedo ver. Y aparte, han dejado todo el ganado, los animales durante la noche cuando hace frío duermen juntos para mantener el calor. Bueno, cuando entraron al campo han entrado a facasos en puñalada y han dejado un montón de animales más heridos. Después, si quieren, les puedo pasar también más... ¿Cuántos animales quedaron heridos aproximadamente? No hemos todavía terminado de contabilizar, pero calculo que al menos unos 6, 7 animales más del rebaño han quedado muy mal heridos por esto. Entonces, es realmente daño. Aparte del daño económico, también es un daño hacia los animales, ¿no? Nosotros nos preocupamos por el cuidado del animal en todo el proceso productivo, pero no, esto nos deja, la verdad, muy tristes y también nos pone un poco enojados, ¿no? ¿De una pérdida de qué? ¿De cuánto estamos imaginando? Obviamente, todavía quizá no se puede cuantificar, ¿no? Pero estimativamente, ¿de qué dinero estamos hablando? ¿Podríamos estar hablando? Estamos hablando de un daño económico de arriba de los 5 millones de pesos hoy en día. Para que te des una idea, un toro está alrededor de los 3 millones y piquito, y después cada vaquilla muerta, estamos hablando de unos 400, 450 mil pesos, sin considerar el ternero, ¿no? Que tiene adentro. Claro. Así que sí, estamos hablando alrededor de ese monto, hoy por hoy. Y bueno, ni hablar del daño en los alambrados, del ingreso al campo por sus soportes que rompen. Y justamente, les comentaba amigos y familiares y demás, los temas de Broncada, es que ayer terminamos de hacer la ejecución de una obra muy importante para la mejora del campo, para mejorar la producción y poder dar más trabajo, que es la puesta, la puesta de alambrados nuevos. Y ingresaron rompiendo toda esa obra nueva, rompieron todos los alambrados, rompieron las cajeras nuevas. Además de matar los animales y dejar un montón de animales heridos. El daño es aún mayor. Claro. Es un daño realmente fuerte para mí y para mi familia. ¿Cuánto hace que la familia se dedica a esto, Tomás? Hace más de 30 años. ¿Y la apuesta de seguir invirtiendo acá, teniendo este campo, me imagino también, por ahí te llena de preguntas después a futuro? Y es complicado. A mí particularmente, que sería la generación que debería seguir con este negocio, y digo, realmente quiero seguir invirtiendo en esta zona, en esta región, si no tengo respaldo de ningún tipo de las autoridades municipales, ni tampoco me protege la policía, ni nada. Lo único que hago es pagar impuestos. Y no hay respuestas. La respuesta hoy, por ejemplo, ante la denuncia que podías realizar, ¿cuál fue? Estamos todavía en proceso de denuncia, porque esto es muy nuevo. Pasó anoche, pero en otras ocasiones que hemos hecho la denuncia, y te toman los datos, te piden un montón de papel, te piden que presentes la propiedad de los animales, los papeles respectivos al campo, lo que hace a la producción, etc. Incluso después tenemos que dirigirnos a cenaza, hacer la presentación de los animales muertos, dar de baja la caravana. Es toda una cuestión burocrática que lleva absolutamente a nada. Los animales quedan muertos en el campo, en este caso es alimento que se desperdicia, porque cuando te queda un 30% del animal, ya pasó varias horas fuera de heladera y una cadena de frío. O sea, eso no se puede aprovechar de ningún tipo de manera, ni siquiera puede decirse se dona o se lleva a algún fumador escozado o algo, porque es alimento desperdiciado. Y nada, queda en el aire y tampoco nunca se visibiliza o nunca tampoco sale en los medios, ¿no? Es algo que no se ve en la realidad del pequeño productor ganadero de la zona cuando pasan este tipo de cuestiones. No, te desalienta mucho y lo que vos decías, ¿no? Tu generación es una generación que hoy se está preguntando si seguir o no seguir. Exacto. Claro, por supuesto. Pero ahí decimos, ¿cómo no le vendemos a, por ejemplo, a Pilaí, que hoy en día está haciendo un montón de loteos en Sausseguejo, vendo todo el campo, hagan casas y listo, sacaba el trabajo en la zona, en lo que es el área rural, que acaba la producción. Acaba la producción decimos alimentos de calidad, porque estamos hablando que en Argentina los que nos dedicamos al campo producimos alimentos de calidad. En Argentina comemos muy bien, pero a nadie le importa. Bueno, cuando no tengamos más alimentos, calculo que ahí vamos a decir lo que dejamos ir por no cuidarlo. Es un poco triste, ¿no? Sí, totalmente. Y se necesita patrullaje fundamentalmente también, preventivo, en toda esa zona, ¿no? Y acciones, ¿no? Sí, acciones, que se empieza a cuidar un poco más la producción local. Yo creo que lo local es lo que nos hace como sociedad, ¿no? Es lo que nos hace como individuos arraigados al entorno, a la comunidad. Necesitamos protección. Decías, Tommy, ¿tendrías de otros vecinos que han sufrido lo mismo? Sí, sí, de hecho hay vecinos que lo sufren más frecuentemente. Tienen más animales o tienen una capacidad productiva más grande, entonces también en función a la escala de producción pasa más. Tomás, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por esta charla con Aire de Santa Fe. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y poder llevar esto a los oyentes, ¿no? Para que estén un poco también enterados de lo que sufrimos. Sí, un abrazo grande. No, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Adiós.